¿Por qué se fue de mí? Yo no sé si volverá, ni la puerta abierta estará O que vivo ilusionado, que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Mueve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto ya ¿Por qué se fue de mí? No dijo adiós ¿Por qué se fue hacia aquí? Sobraba amor Yo le pregunto al cielo, en cada amanecer ¿Por qué se fue hacia aquí? Fue tan feliz Le vi todo lo bueno que hay en mí Y ahora estoy vacío, extrañándola Yo no sé si volverá, ni la puerta abierta estará Porque vivo ilusionado, que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Mueve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Yo no quiero sufrir más, no quiero sufrir más Por favor regresa pronto ya Porque vivo ilusionado, que algún día regresará Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? Vuelve ya, por favor, te necesito a mi lado Se fue mi amor, ¿dónde estás corazón? No quiero sufrir más, por favor regresa pronto ya Eres allá Gracias por ver el video